Ramona está decidida a conquistar a Joaquín, incluso se atrevió a quedarse en su apartamento tanto así que llega un amigo de Joaquín y le pregunta que si ella pasó la noche ahí Ana se encuentra muy molesta por la contratación pero intenta disimular para que Joaquín no se sienta incómodo ni note sus celos por otro lado vemos que Carla le informa a Adelaida de que Horacio le va a hacer firmar unas capitulaciones para poder casarse, Adelaida queda muy sorprendida con esta información por otro lado veremos que Samuel llega donde Ana sin avisar, ahí está su hija embarazada y le dice que qué hace ahí, este le dice que le escribió varias veces y que ella no le respondió y por eso la fue a buscar, pero ella le dice de una vez en seco que está embarazada y que va camino a abortar y. E. Y. 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 Gracias.